Daba risa verlas, viejas y feas, con las túnicas negras y los ojos desorbitados. Todas estaban preparándose al martirio. ¿Por qué la muerte es la primera noche de quieta? ¿Por qué finalmente se dorme sin sueños? Quiet, no wise. Adiós, Hortensia. Y buena suerte. Yo voy contigo. No vienes. Toma. No.